Impulso intenso Eléctrico, el ritmo es tan frenético Este es tu prime time, yo seré tu espectador Brásico, eléctrico, brásico, eléctrico 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 Para poder romper las normas Dentro video, mira como pierdo el control Es nuestro prime time, empieza a calentar el motor Plástico, eléctrico Ponte aquí, ponca de mí, ven a flor de los idiotas Sabes bien, como hacer, para poder romper las normas Plástico, las ganas, un contacto estrés Y salto en un corte de dudas Miradas furtivas a un ritmo de estrés Empiezo a perder la postura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!